hola hola qué tal corazones gracias por preferir y apoyar este su canal outfits espero que disfrutes el vídeo y te quedes hasta el final y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y está buscando inspiración para armar sus outfits te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias como combinar y armar tus looks y varias varias ideas más te invito a que formes parte de esta bella familia si te suscribes y activas las notificaciones vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el vídeo para mis chicas con cuerpo curvy hoy van a gozar de unos lindos outfits con short y bermudas de vestir para que esta próxima temporada de primavera verano tengas más opciones de cómo lucir fashion con esta prenda estos looks pueden ir con short o bermuda para mis bellezas que se sienten con más seguridad con la segunda prenda como vemos en la mayoría de los looks un calzado alto hace lucir el cuerpo más estiloso si se complica usar tacón alto con unos en tacón medio también se verá hermoso y tendremos mayor comodidad si queremos estar más relajadas y lucir sport una playera de algodón con unos tenis harán un look juvenil excelente para salir de compras en cuestión del short o bermuda estampada procuremos usar prendas en un solo tono de complemento para no sobrecargar el atuendo así mismo hablamos del calzado espero que estas ideas sean de mucha ayuda para que esta próxima temporada de primavera verano salgas a lucir espectacular con short no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo y